Podemos encontrarlos. Él sabe dónde están. Yo no lo sé. No me acuerdo de nada. No me acordaba ni de mi nombre. Dice que ellos se encargarán de eso. No me acordaba ni de mi nombre. 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 Llevé el oro a la casa. Por eso murió. No es culpa tuya. Llevé el oro a la casa. No es culpa tuya. No sé dónde está.